hola qué tal urbanos y urbanas hoy les presentaré las siete mejores canciones de julio melgar el cantautor guatemalteco que ha marcado una generación con su música de alabanza y sobre todo la adoración que a él lo caracteriza te presentaré para mí estas siete mejores canciones a lo mejor ya has escuchado estos temas pero para mi vida ha marcado algo en especial y comenzamos en el lugar número 7 tenemos el tema sólo en tus brazos este tema es del disco titulado vuelve que fue lanzado en el año 2011 y habla sobre la protección de dios en nuestras vidas y que somos vulnerables sin su paz sin su presencia una frase que podemos resaltar dice sólo en tus brazos encuentro mi lugar aquí junto a ti señor nada me faltará haciendo referencia al versículo de salmos 23 como número 6 tenemos el tema titulado se trata de ti este tema musical está incluido en el disco llamado se trata de ti lanzado en el año 2015 habla que nosotros sólo somos un instrumento que todo lo que decimos y hacemos sea sólo para glorificar a dios una frase que resalta es vivo sólo para ti vivo sólo para cumplir tus sueños como número cinco tenemos el tema titulado en tu presencia del disco vuelve del año 2011 este tema julio melgar comparte lo que ha sido la presencia de dios en su vida una frase que resalta es eres tú mi gran amor La razón de mi existir, eres tú mi respirar, sin ti no puedo yo vivir. Además este tema lo hace junto a Bani Muñoz. Como número 4 tenemos el tema llamado Espíritu Santo. Incluido en el disco Día del Pentecostés, lanzado en el año 2016. En este tema habla sobre la presencia del Espíritu Santo y del papel principal que llega a tener en nuestras vidas. Una frase que resalta es, eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable. Consejero y consolador, toma el control. Llegamos al puesto número 3 y es el tema titulado Preciosa Sangre, dueto con Marco Barrientos. Este tema está incluido en el disco titulado El Encuentro, lanzado en el año 2016 junto a varios ministros de alabanza. Una frase que resalta es, hay poder en la sangre que fluyó por amor, hay poder en la sangre que derramó. En el número 2 tenemos el tema muy conocido y cantado en nuestras iglesias. Este tema se titula, creo en ti, incluido en el disco llamado, con el mismo nombre, creo en ti, lanzado en el año 2013. Una frase que resalta es, creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Y creo en ti Jesús, en lo que harás en mí. Este tema resume en la fe que nosotros tenemos que tener en Dios para recibir sus milagros y bendiciones en nuestras vidas. Y como número 1 tenemos el tema que para mí es la mejor canción de Julio Melgar y se titula, A quién iré, incluido en el disco, vuelve. Es un tema junto a Danilo Montero, otro tremendo adorador de Dios. Una frase que resalta es, mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir y sé que todo cambiará. A quién iré, a quién iré. Si solo tú tienes palabras. Realmente Julio Melgar es un hombre de Dios que ha dejado marcado una gran generación con sus temas musicales. Con su música que nos hace conectar con la presencia de Dios, nos guía al Espíritu Santo y sentimos la gloria de Dios. Además de ser un buen adorador, también es un excelente pastor que comparte la palabra de Dios. Bendecimos su vida y la de toda su familia. Gracias amigos por reproducir este video. Comenten con qué tema de Julio Melgar han sentido la presencia de Dios o con cuál más se identifican. Compartan este video porque compartir es bendecir. Hasta la próxima. ¡Gracias!